Muchas gracias a la organización por invitarme a la charla. Y la ponerme primero. Aquí, no sé si se puede hablar. Aquí hay que invitar el enlace a lo que es la charla. Como que si veis alguna cosa... Como no tengo ordenador, no voy a poder entrar en ningún enlace. Por suerte, grabamos los clips, con lo cual... Ah, ahora sí. Espero que sea lo más interactiva posible, aunque yo no pueda tocar un ordenador. Vale, bueno, ya me ha presentado en más. Tenéis ahí también mis datos de contacto. Actualmente trabajo en el equipo de Kibana, en la parte de mapas del equipo de Kibana en Elastic. Anteriormente trabajé como ingeniero de ventas y manager del equipo de soporte en Carto. Y anteriormente durante nueve años en ProDevelop, en una consultora aquí valenciana que tal vez algunos conozcáis. En Elastic estoy en un equipo que se encarga del desarrollo de una aplicación dentro de Kibana que pinta mapas y ayuda a los analistas a ver la dimensión geográfica de los datos que tengan almacenados en Elasticsearch. Y, bueno, de la empresa tampoco tengo que hablar más. Tan solo tal vez decir, que a lo mejor mucha gente se sorprende cuando lo comento, que en España somos como 80. ¿Vale? Y, de hecho, en Valencia somos ya como 4 o 5. No está nada más. En todo el mundo somos unos casi 3.000. Pero, bueno, en España somos unos 80 personas trabajando. Sobre todo, el otro día puse un mapa de la localización de dónde estamos. Y estamos muy bien representando la España vaciada porque están en Madrid, en Barcelona y luego por la costa unos cuantos. Pero, bueno, no tiene mayor importancia. Vamos, aunque ya todos seguro conocéis lo que pasó en La Palma, hace justo una semana iba a unas conferencias donde me senté al lado, casualidades, de un geomorfólogo y el hombre, que venía de Australia, y el hombre no conocía nada del evento, con lo cual le di la turra de todo lo que pasó en La Palma. Luego veremos una primera aproximación a lo que se me ocurrió hacer y cómo lo pude representar con Elastic Maps. Luego, eso no funcionó, por cosa... Bueno, no funcionó, funcionó. Sí, pero me llevaba demasiado tiempo, con lo cual le di una segunda vuelta. Añadiendo algo más de información al análisis que estaba haciendo y os enseñaré... Bueno, en realidad lo voy a enseñar casi lo primero, el resultado final. Si da tiempo, pues igual me voy atrás y os enseño de manera interactiva el cuadro de mando porque si no va a ser un poco aburrido que veáis clips. Vale, todos sabéis dónde está La Palma. Sabéis que La Palma es la isla noroccidental del archipiélago, que es un archipiélago volcánico. Tiene eventos volcánicos desde su creación. Pero los últimos han sido, no hace tanto de los últimos, en el año 71 y en el 49 hubo un par de erupciones, la de San Juan y la de aquí de Teneguía. Pero este mapa que está sacado de una base de datos que es como la Wikipedia de los mapas, que se llama OpenStreetMap, que muestra los campos de lava, que actualmente se pueden ver, que no ha pasado cientos y cientos de años y ya se ha cultivado encima y demás. Y hay unos cuantos. Es algo que está presente, obviamente, en la isla. Este tuit de Mario Picasso está muy bien porque muestra una visualización 3D donde se ve el San Juan, que está pegado al que ocurrió el año pasado, pero luego a su lado hay otros más del siglo XVI que están ahí también. Y es que se ve perfectamente cómo se ha ido formando la isla. La verdad. Pero bueno, ¿qué pasó el año pasado? Bueno, pues empezó una erupción entre el 19 de septiembre y el 13 de diciembre que se declaró como finalizada. Antes de eso, y luego lo veremos, hubo todo lo que se llama un enjambre de terremotos que anunciaron, por así decirlo, lo que iba a pasar. Se afectaron 7.000 personas evacuadas, 1.000 hectáreas cubiertas por lava, 3.000 edificios destruidos. A mí me salen más, pero porque seguramente una, creo que los estoy contando doble, y dos, yo estoy contando seguramente cosas que no se consideran edificios porque son más bien cabañas y demás. Pero bueno, edificios dados de alta en un catálogo de un portal son bastante más de 3.834 millones de euros y de manera bastante excepcional, tal vez, ninguna víctima mortal, hay dudas sobre una persona que se murió, luego se cayó el techo, pero parece que la familia dijo que no, que a la persona esta le dio, pues no sé, algún tipo de ataque al corazón, o algo así, pero no está declarado como víctima de la erupción directa. Y bueno, simplemente por refrescaros la memoria, ¿verdad?, algunas imágenes de lo que allí pasó. No sé si alguno de aquí estabais por allí cuando pasó, pero bueno, fue un evento bastante espectacular. el tema de que afectara a tanta gente en comparación, por ejemplo, con la erupción de, si recordáis, la del hierro que ocurrió en el mar y afectó al tráfico aéreo y todo esto, pero no fue ni de lejos, ni de cerca, tan impactante y tan desastrosa como esta. Entonces, bueno, a mí lo que ocurrió es que yo empecé a ver que se publicaban datos y dije, bueno, pues creo que puedo darle una vuelta a ver a estos datos que pinta tienen de verdad y probar con mis manos un poco esto que nos pica a los técnicos, de seguro que lo vamos a hacer peor que todos los demás, pero por lo menos probarlo con nuestros medios o con las cosas con las que trabajamos habitualmente. Entonces, bueno, por un lado empecé con un mapa y luego acabé con un cuadro de mando en Kibana. No sé cuántos de aquí conocéis Kibana, pero es una herramienta que es más conocida por ser una herramienta para observar logs y métricas de infraestructura, pero bueno, hay una parte también de análisis y que se puede aprovechar, digamos, apoyada encima de lo que es la base de datos no SQL, el Elasticsearch, que tal vez también nos suene. A ver, este es el mapa, luego hay algún clip más, pero bueno, es un mapa o una aplicación de sistemas de información geográfica más o menos tradicional, donde uno puede ir acumulando capas y yo lo que aquí, lo que digamos, apunté, y estos son más o menos los datos con los que yo trabajé, son por un lado los perímetros que se iban publicando de los flujos de lava y luego los edificios afectados por esos flujos y bueno, y también para un poco situar las bocas eructivas que están allá al este y simplemente, pues bueno, de dónde salía toda la lava que luego iba camino al mar, ¿verdad? y luego, bueno, ese mapa que se quedó dentro de un cuadro de mando que juntaba datos también de los terremotos, que son los datos que se ve aquí a la izquierda, cuanto más pequeño el punto de menor magnitud, cuanto más grande el punto de mayor magnitud y más profundos también y bueno, y luego una serie de gráficas, luego las veremos un poco más. Pero eso era, digamos, el resultado final, por un poco captar vuestra atención, espero. Y bueno, ¿cómo llegué hasta ahí? Bueno, pues todo empieza con el servicio de innovación del Cabino de La Palma que justo su director es una persona que es conocida en el mundo geo, en la comunidad, Juan Bermejo, porque, bueno, lleva muchos años participando en el mundo de la geografía y bueno, él es de allí y ha llegado a ese cargo y bueno, ese es su servicio comenzó a prácticamente inmediatamente a colgar en un portal de Open Data los perímetros de los vuelos que encargaban, cargaba una empresa un vuelo con un dron, ese dron tomaba fotografías, lo ponían todo junto en una imagen que se publicaba luego como un servicio estándar que yo podía luego aprovechar como habéis visto y además también colgaban el perímetro en un formato estándar que yo podía luego aprovechar, yo y mucha más gente por supuesto. Entonces, bueno, pues lo que se me ocurrió fue vamos a cargar los datos en Elastic Maps que es donde yo trabajo y vamos a probar una cosa que estábamos en aquel momento terminando de lanzar y que tenía la característica de, bueno, de trabajar con datos perimetrales, o sea, con polígonos en lugar de solo con puntos que es lo más habitual con lo que nosotros en la casa solemos trabajar porque mucha de la información que se representa en Elastic Maps son peticiones HTTP, eventos de seguridad que siempre son puntos son eventos puntuales, a lo mejor hay dos, un origen y un destino, pero siempre son puntuales y el hecho de trabajar con un evento dinámico que fuera un área, digamos que me vino súper bien para probar esa funcionalidad en Elastic Maps que de otra manera iba a ser complicado porque no es muy habitual encontrar, digamos, en mi sector o donde yo trabajo ese tipo de eventos temporales representados por áreas. trabajaba por un lado con ese portal de Open Data donde iban colgando a la gente del servicio y por otro lado yo ya sabía porque trabajo en la industria que el Instituto Geográfico Nacional tiene un servicio de información sísmica que publica terremotos prácticamente en tiempo real conforme sus sensores que están por todo el territorio incluso también sensores externos porque conectan con otros estratos y demás hay toda una red de publicación de terremotos en tiempo real que tal vez por esto que se había comentado en la noticia es que al principio había habido un enjambre de terremotos pues me interesaba poder verlo junto con otra información. Entonces, bueno, descargar datos del portal de Open Data era buscar uno a uno los perímetros, descargarme ese ficherito en formato GeoJSON que es simplemente una especificación dentro del formato JSON para datos geográficos descargármelo y luego subirlo. No directamente porque por desgracia la tecnología que usan por debajo genera unos GeoJSON que no son válidos. Son válidos para su tecnología para su stack no voy a decir el nombre de la empresa que lo hace pero no son estándares y había que masajearlos un poco por así decirlo para que se pudieran subir a Elasticsearch. Y por otro lado la base de datos del IGN pues es este formulario precioso en el que tengo que dibujar a mano un cuadrito y entonces eso me rellena las coordenadas me da un botón y luego uno de descargar. Y claro yo no me tiro tres meses haciendo esto pero no tienen API entonces me tocó lo que harías cualquiera ver la consola de desarrollador ver la petición por debajo y empezar a buscar ahí los parámetros y fusilar el servicio digamos para descarga automática. Entonces bueno para hacer esas cosas pues yo empecé con un notebook de Jupyter conocéis esta interfaz web que te permite con celditas ir probando cosas en Python bueno en Python y muchos otros lenguajes lo que pasa es que nunca pensé que bueno que iba a dar una charla sobre lo que estaba haciendo y entonces se me desapareció nunca lo recuperé y entonces nos puedo enseñar esos cacharreos pero bueno tampoco tiene mayor importancia. La cosa era pues eso leer ficheros de disco masajear esos datos de formato GeoJSON para que funcionaran bien para que siguieran el estándar básicamente era darle la vuelta a los polígonos en la orientación en la que se almacenan las coordenadas. Luego eso cargarlo en Elasticsearch usando el cliente el kit de desarrollo estándar de la casa y hacer ese scrapping de los terremotos y bueno ir probando y viendo cómo podía digamos ir reduciendo el número de pasos de todo esto porque pues eso todos los días había prácticamente todos los días había un perímetro nuevo. Entonces bueno una vez tenía los datos en Elasticsearch pues me propuse verlo con Elasticmaps que era al final el objetivo que yo quería que yo quería probar enseñarlo a compañeros y demás. Elasticmaps como os comentaba es la vista es una vista geográfica a los datos que hay en Elasticsearch se puede integrar datos de otros orígenes estándar por supuesto podemos hacer estilado de datos en función de propiedades como pueda ser una fecha o una métrica y una cosa que estábamos y justo lo que queríamos probar o lo que yo quería probar era una pequeña funcionalidad de animación que hemos hecho dentro del componente como una especie de prototipo y esto a veces funciona bien en el equipo que es un equipo y esto es hay una ley no me acuerdo como se llama igual la ley esta que dice que la interfaz de tu aplicación refleja la estructura de tu organización no me acuerdo como se llama ley de murra y algo así bueno pues aquí pasa lo mismo aquí el equipo de mapas hace una cosa y esa funcionalidad si funciona si va bien pues queremos digamos promoverla o proponcionarla para convencer al resto de compañeros porque al final el equipo de Kibana no sé cuántos seremos 100 más de 100 no sé pues digamos que exportarla por así decirlo a otros lados y bueno lo primero era cargar esas imágenes primero la situación anterior y luego conforme iban esos vuelos iban siendo publicados los podíamos ir añadiendo a la aplicación luego con los terremotos aquí ya podemos ver el componente este de animación que os decía es súper cutre en realidad o sea falta aquí mucho trabajo por hacer todavía interfaz porque es bastante tosco pero bueno por lo menos como prototipo para ir bien para poder experimentar lo que es hacer animaciones dentro de un mapa en este caso lo que se ve es lo que os comentaba antes ese cuando arranca cuando arranca el evento ahora cuando animemos se verá que por aquí arriba teníamos ese enjambre de pequeños terremotos superficiales y luego conforme arranca ya la erupción los terremotos se van para el fondo a la zona sureste y finalmente conforme se iban publicando perímetros hacer lo mismo pero con los perímetros esto era lo que os comentaba que esto es más difícil de poder experimentar con los datos con los que yo habitualmente digamos trabajamos o nos vienen de clientes o los ingenieros de ventas o lo que sea que siempre nos vienen con datos de trazas de logs y demás y esto era algo distinto y que también llamaba la atención y bueno es más interesante que ver logs y lo que pasaba era eso que el evento cada vez duraba no paraba el evento llevábamos dos tres semanas yo todos los días estaba subiendo los datos o casi todos los días los fines de semana descansaban volando drones pero si no también hubiera tenido que seguir ahí y claro el proceso no tenía mucha gracia y cada vez que hacemos algo repetitivamente pues por supuesto lo que queremos es automatizar ¿verdad? Entonces bueno reorganizé un poco el código conseguí reducir al mínimo digamos mi interacción automatizé lo que es la ejecución de esos de ese código en una acción en GitHub ahora lo veremos algún poquito de código y añadí a los datos que ya estaba visualizando los edificios ¿vale? la base de datos de edificios y creé el cuadro de mando entonces bueno lo que es el código está cumbre vieja en mi usuario de GitHub la aplicación es una aplicación muy simple muy chorra o sea no la pensar que esto simplemente lo estaba haciendo en mi tiempo libre no tiene ninguna intención de ser técnicamente excelente pero hacía la faena que era crear los índices utilizar las APIs de las Tixels para poder cargar los datos en el menor tiempo posible porque yo siempre tenía el miedo de que la acción tardara mucho y me cortaran aunque luego he visto gente por ahí haciendo barbaridades con GitHub Actions con lo cual siempre fui sobrado digamos de recursos pero por el rollo de intentar reducir al máximo el tiempo de ejecución y lo mismo con el tema de la caché de peticiones porque el código está pensado para que yo levanto un clúster nuevo de Elasticsearch lo ejecuto y lo carga todo digamos que puede recrear todo el juego de datos desde cero ¿de acuerdo? y bueno el ejemplo más tonto no tengo aquí para subir entonces se queda con la parte de arriba del código pero bueno es muy simple es código muy liviano de bueno si puedo sobrecargar o sea puedo cargarme los datos que hay pero si no pues simplemente en este caso si ya están los datos como no salían bocas eructivas nuevas porque no era un dato tan dinámico pues ya está si no pues en el caso de los de los de los de los perímetros sí que comprobaba si el perímetro ya estaba subido si estaba subido no lo volvía a subir pero en el caso de las bocas eructivas y en el caso de los terremotos sí que lo subía todo de golpe también pensad que estos datos son muy ligeros pero tanto los terremotos como las bocas eructivas porque son puntos y son muy muy ligeritos pero los perímetros son polígonos con mucho detalle y eso sí que me interesaba ahorrar el máximo y no repetir no repetir carga porque con un perímetro probablemente pesaba más que todo lo demás ¿de acuerdo? y pero aún así seguía teniendo que dar de alta una interacción o sea dar de alta algo a mano ¿por qué? porque me puedo imaginar la carga de trabajo que tenía la gente de este servicio entonces no estaban para andar actualizando un dataset lo que hacían era conforme les llegaba el perímetro en JSON lo subían al lo subían al portal de Open Data ponían una descripción cada vez un poco distinta y y ya está entonces teníamos digamos que es un portal donde hay un montón de datasets uno por día con un único registro o una tabla de un único registro y además no tenían prácticamente ningún ningún patrón porque a veces ponían la fecha de una manera atrás de otra entonces no había manera de digamos sencilla o para el tiempo que yo le quería dedicar de automatizarlo de manera completa así que me tocó activar la campanita de Twitter de su usuario y cuando daban de alto un perímetro me iba al código y lo que tenía que hacer no se va a ver muy bien pero bueno simplemente voy a ejecutar un procesito que hace la faena que haría desde la web pues la hago no sé si se ve me saca una tabla y por ahí están los perímetros pues ahí copiaba el identificador copiaba la fecha que estaba puesta en la descripción de cualquier manera no seguía ninguna fueron cambiando la forma en que lo representaban y lo ponía en un array iba poniendo los identificadores y fechas y con eso me estuve que apañar o sea eso era lo que lo que lo que tuve que hacer durante esos tres meses más o menos luego todo lo demás sí que ya iba automatizado y para eso utilicé GitHub Actions simplemente no sé si conocéis pero bueno al final es una forma declarativa en el mismo repositorio en el que tenéis el código de indicar cómo queréis ejecutar un proceso puede ser testeo puede ser despliegues lo que queráis supongo que habrá gente que habrá intentado minar monedas pero ya lo habrán resuelto pero me permitía todo lo que yo había estado haciendo en local me lo permitía me permitía reutilizarlo entonces bueno una de las gracias una de las cosas chulas que tiene es que yo puedo ejecutarlo solamente si hay cambios en un cierto fichero yo puedo estar subiendo cambios de otras cosas pero no lanzar el proceso solamente cuando ocurra algo en el script de datos entonces que se ejecute y que se va a ejecutar bueno pues lo que os podéis imaginar con una aplicación de Python instalar actualizar instalar los paquetes o sea las dependencias y ejecutar la aplicación por detrás está toda la parte de caché pero para reutilizar la caché tanto de los dependencias como la caché de las peticiones pero bueno luego si veis si entráis en el repo veréis que hay básicamente todos pues eso la fecha de cada día que iba subiendo el commit luego cuando ya tenía todo automatizado me puse con la parte de mejorar los datos que tenía claro yo tenía una base de datos publicada con un catálogo de los edificios unos 200.000 registros son los edificios de la isla donde además pues tengo datos sobre el número de plantas el área aunque luego yo la calculaba por si acaso el tipo de edificio algo bastante simple tampoco me propuse meterme en Catastro que podía haberlo hecho para descargar otro tipo de datos yo lo tenía ahí me lo descargué y con eso tiré millas y mi intención era bueno tengo los edificios tengo las coladas puedo saber qué edificios están siendo afectados por las coladas esto que en una base de datos relacional como un Postgres pues es bastante sencillo con Elasticsearch no es el caso porque Elasticsearch tal vez conozcáis es una base de datos que está pensada para ir agregando datos no está realmente pensada para andar haciendo actualizaciones y consultas en tiempo real que modifiquen datos y demás aunque hoy en día ya se puede hacer con una funcional que se llama runtime fields pero bueno digamos que las cosas tienen que ocurrir cuando se cargan los datos entonces lo primero que hice fue vale lo primero que voy a hacer es añadir un nuevo campo a mis perímetros donde solo tenga donde tenga la diferencia con el perímetro anterior de manera que voy a tener una capa donde de manera continua dadas las coordenadas o intersecta o no intersecta pero eso lo va a intersectar con un perímetro que es el que tiene la fecha de cuando esa la fecha más aproximada de cuando esa zona fue cubierta por la lava entonces ya tengo y entonces tenía esos dos campos uno para pintar por así decirlo y otro para analizar y luego por otro lado bueno para crear para hacer eso pues usé una biblioteca que se llama Shabley que es una biblioteca de análisis geográfico en Python cuando os ponéis a trastear con este tipo de operaciones empiezan a aparecer polígonos pequeños que son inválidos y demás entonces me tocó hacer un poco de código para intentar recuperar la geometría lo mejor posible incluyendo un truco muy viejo y muy rastrero que es hacer un buffer que simplemente es extender la geometría cero y entonces eso hace que por debajo el motor genere una geometría válida a veces y entonces bueno esa era mi último recurso y con eso ya me quedé y lo que no funcionaba pues se perdía y bueno con esto estas eran las geometrías que acababa subiendo y por otro lado la digamos la gracia era el ejecutar unas funcionarias en Elasticsearch que permiten modificar datos en tiempo de ingesta de subir los datos esto puede ser por ejemplo yo subo una IP y entonces hay un proceso en Elasticsearch que le asigna coordenadas a esa IP o puedo borrar campos o renombrarlos o partirlos o lo que sea una de las funcionalidades es que yo puedo buscar en un índice de geometrías y es el punto que estoy insertando hace una intersección contra ese índice y campos de esa geometría que intersecta se los pasa al documento que se ha ingestado como comentaba Elasticsearch es una base de datos no SQL donde los datos van desnormalizados se paga disco duro para que las cosas vayan rápido por decirlo muy someramente entonces bueno esto lo podía hacer con mis datos con mis edificios lo que pasa es que esto es un poco raro un caso un poco raro porque aquí lo que yo inserto es el índice lo que cambia es el índice de referencia los datos de los edificios son los mismos todo el tiempo entonces aquí es un proceso que es como al revés esa es la única cosa rara realmente de este proceso y bueno pues aquí son las peticiones simplemente de que como se da de alta este índice de referencia cuál es el campo que quiero vigilar o con el que quiero intersectar y cuáles son los campos con los que quiero enriquecer luego como doy de alta esa pipeline que se va a ejecutar que es bueno hago referencia a la política este es el campo que quiero ver cuando entra la operación que quiero ver es que intersecten y voy a crear un campo nuevo que se va a llamar footprints donde voy a guardar ese ID y ese timestamp y bueno y la gracia entonces es que cada vez que yo agrego datos nuevos lo que hago es reprocesar los datos de los edificios pero claro para que vaya lo más rápido posible me quedo solamente lo voy a hacer sobre la caja de coordenadas donde está ocurriendo el evento y sobre aquellos edificios que todavía no han sido afectados por ninguna política entonces el resultado viene a ser algo como esto ahora si lo animamos vais a ver que aquí solo estamos viendo los edificios que tienen que tienen ese identificador y si yo animo lo que es el mapa me van a aparecer tanto las coladas como los edificios que hay dentro ¿de acuerdo? con lo cual ya puedo ya tengo otra nueva origen otra nueva fuente de datos que hay que visualizar que es cómo va creciendo el área de construida que ha sido afectada por la lava el número de edificios y demás bueno aquí tenéis tanto el mapa que se puede ver animado como el cuadro de mando están publicados en internet los podéis consultar o jugar con ellos lo que queráis esto es algo que tampoco mucha gente sabe es que Kibana desde hace año y medio o así permite publicar en anónimo puedes colgar un cuadro de mando mientras no te lo publique un periódico todo va bien porque como te lo publique un periódico estás jodido porque te va a tumbar seguro el clúster y bueno pues nada simplemente tenemos el mapa que veíamos de los perímetros el mapa con los terremotos y luego pues un grupo de gráficas o paneles con gráficas con datos de las métricas que hemos comentado los terremotos los edificios y los vuelos entonces está la parte de arriba estos son los pantalos que me había guardado por si no podía entrar entonces nada tenemos tanto los terremotos como el mapa y luego tenemos pues por ejemplo aquí tenemos el conteo de terremotos partido o agrupado por su magnitud y luego la media móvil de la magnitud para ver y bueno algo que puse ayer por la noche como a la una de la mañana que fue estas barras porque esto ha salido en la última versión del stack y justo ayer porque estoy como una cabra y podía haber roto todo le di actualizar el clúster se me subía la última versión del stack y entonces añadí esta funcionalidad que es el poder meter anotaciones manualmente que ayuda un montón a ver exactamente lo que estaba pasando lo que os comentaba ese enjambre de terremotos de repente para durante varios días no hay no hay terremotos aunque sí que hay erupción y luego vuelven a empezar los terremotos pero esta vez de mayor intensidad mayor magnitud de acuerdo como podéis ver por aquí bueno luego hay otros es un heat map de profundidad versus magnitud donde se ven como dos grupos de estos dos grupos que vamos viendo en terremotos etcétera tampoco hay mucho más que describir y ya estoy acabando fruto de este trabajo de este site project publiqué un par de cositas una fue una entrada en el blog donde dimos a conocer con este caso de uso esa funcionalidad de animación del mapa y por otro lado en Elastic no sé cuántos años llevan porque yo llevo tres se hace lo que se llama un calendario de adviento que es una actividad muy chula porque lo que se hace es juntar a la gente de ingeniería la gente de comunidad hace un llamamiento a la gente de ingeniería para que escriban un articulito al día como un calendario de adviento y la gracia es que no tenemos todo el proceso editorial de publicar en el blog que como podéis imaginar pues lleva un montón de revisión un montón de de trabajo de interacción con la gente de marketing mientras que el calendario de adviento tú te lo escribes es un foro literalmente en el foro donde se atiende a la comunidad o donde se discute con la comunidad pues ahí se escribe la entrada no te la revise nadie lo que tú escribas bien está y bueno yo lo único que sí que hice fue traducirla a español no solo publicar en inglés sino también en español y ahí contaba la parte esta de hacer el enriquecimiento de datos al revés de enriquecer los puntos que ya están dentro con los datos que van entrando de los perímetros de lava y eso es todo lo que os quería contar espero que os haya parecido mínimamente interesante ahí tenéis las diapositivas otra vez y encantado de contestar cualquier pregunta o si queréis que me vaya detrás y veamos el cuadro de mando ya digo que tampoco el cuadro de mando al final permite pues como podéis imaginar cortar por fecha para fijarnos en un tiempo concreto o filtrar por magnitudes o cualquiera de las otras métricas que había en el cuadro de mando así que ya está muchas gracias una pregunta ¿sí? ¿la parte del inicio y fin que han puesto un falla de la ura? sí ¿exactamente qué era el estado? el inicio de la erupción de la primera sí de la cuando rompe la grieta y empieza a emanar lava claro o sea aquí lo que pasa es que claro hasta que no arranca la erupción no empiezan a volar con los drones y no se empieza aquí se está capturando el número de edificios claro la primera vez que se vuela es cuando hay más y luego ya conforme se va avanzando esto es los nuevos edificios pero sí los terremotos se ve bien esa doble fase del evento sí que quería pero ya era la una y dije ya lo haré en otro momento tal vez añadir también cuando entran por la parte humana cuando entra en zonas pobladas por así decirlo que se podría añadir aquí también es que una cosa que todavía no hacemos es que hay que darlos de alta uno a uno entonces es hacer lo mismo cuatro veces y supongo que en algún momento los compañeros porque es obvio permitirán compartir las anotaciones entre paneles y demás pero sí si no yo la repito la pregunta sí la pregunta que acabo de contestar es qué significaba este evento estar aquí alguna duda más claro hola genial cuéntanos cómo va GeoInquitos Valencia qué hacéis cómo está el tema después de todo esto en GeoInquitos Valencia en GeoInquitos Valencia los que no conozcáis somos un grupo que empezamos 2010 o por ahí a hacer reuniones no periódicas bueno más o menos mensualmente alrededor de temas de geografía de datos abiertos geográficos de tecnología y demás actualmente en la pandemia solo conseguimos hacer un par de quedadas virtuales para tomar algo y un poco quedar como íbamos después de la digamos post pandemia hemos conseguido quedar dos veces a tomar cervezas y un evento que teníamos cada año que era la GeoPaella este año yo lo intenté lo pregunté por ahí pero no hubo mucho feedback y no creo que se haga al menos en la época en la que la solíamos hacer que era justo por estas semanas entonces la verdad es que está la cosa tenemos el canal de Telegram que si entráis en geoinquietos.org y os vais a Valencia ahí lo encontraréis o bueno también en la portada del WLCT Hub ahí estamos listados y demás y espero que después de verano consigamos arrancar otra vez con charlas y esta charla seguramente la reutilizaré digamos en GeoInquietos Valencia porque seguro que les gusta pero digamos que todavía tenemos está la cosa muy parada por motivos obvios pero bueno todos estáis invitados a entrar al canal de Telegram tenemos una lista de correo completamente parada porque a la gente ahora le gusta Telegram y bueno por ahí compartimos cosas pero bueno eventos presenciales todavía está costando Yo a ver esto es una pregunta que te quiero hacer y aprovecho que estás aquí para que también lo conozcan los demás porque hace ya bastante tiempo que no hablamos o sea es que ha habido una gran pausa y quería saber porque la última vez que hablé contigo estábamos pendientes de medio arrancar un proyecto también había otro grupo que lo estaba llevando que era visualizar en un mapa y estábamos pensando en cargar los datos de Valencia que creo que había gente trabajando en ello visualizar en un mapa las calles que tienen nombre de varón frente a las está ya hecho ese proyecto es una de las cosas que pudimos hacer en pandemia que guay se llama si buscáis las calles de las mujeres es un proyecto hay un grupo online que se llama Geochicas que es un grupo de mujeres que trabajan alrededor del sector geográfico y los datos abiertos y en concreto de OpenStreetMap y ellas hicieron un proyecto que se llama las calles de las mujeres donde se visibilizaba las calles que tienen nombre de mujer frente a las de varón frente a las de otras cosas y es un proyecto que empezó creo que en pandemia también se hizo Madrid en España la gente que lo llevaba más estaban en Barcelona entonces Barcelona fue de las primeras ciudades en España en Sudamérica hay un montón en Argentina yo creo que también hay en Cuba y bueno pues dijimos de hacer las de Valencia llegamos a quedar pero la cosa pues de nuevo costaba arrancar y al final tal vez por haber hecho el de Madrid y haber trabajado con la gente de Madrid y ya ver de verdad cuál era el proceso técnico de hacerlo que es bastante sencillo básicamente era trabajar alrededor de una hoja de cálculo con un preprocesado de los datos para obtener el listado por así decirlo de calles y de hecho yo tengo por ahí un par de pull requests que nunca se fusionaron de poder trabajar con Wikidata y si los que conozcáis Wikidata es una base de datos semántica donde al final todo tiene un identificador incluyendo las personas o los personajes históricos y demás y entonces mi idea y que está en ese pull request era que almacenar el identificador de Wikidata como lo único que hay que almacenar de la calle con respecto al proyecto porque desde ahí siempre que se pueda obviamente porque desde ahí ya me puedo traer la persona año de nacimiento ocupación y se puede hacer a futuro una mayor explotación de los datos y poder hacer algo más que simplemente pintar mujeres y hombres sino tal vez de esas mujeres cuáles son personajes religiosos que es bastante relevante porque son un porcentaje bastante alto o cuáles son personajes no sé que han nacido en los últimos 100 años etcétera entonces Valencia se hizo de hecho yo soy de Aldaya se hizo Aldaya y Alacuas y ya está de Valencia creo que esos eran las tres poblaciones sí el proceso era súper sencillo y de hecho más ideas que tenía pero que nunca se pudieron conquistar tuve un hijo en ese momento y ya tuve que parar entonces era el no andar repitiendo trabajo de nuevo con el tema de los nombres de las calles pues Clara Campoamor pues no hace falta estar buscando cada vez en cada municipio donde esté Clara Campoamor o la Virgen María al final tener centralizadas todas las identificadas de Wikidata en un único repositorio y ir llamando o ir cruzando contra esa base de datos centralizada porque cada ciudad era independiente luego aparte el proyecto no escala porque la forma en que está pensado no admite un número indeterminado de ciudades entonces tecnológicamente también había que trabajar en digamos almacenar los datos de una manera un poco distinta para poder tener tantas ciudades como queramos porque si por ejemplo entráis desde un móvil le va a costar sobre todo en ciudades grandes va a costar porque se baja básicamente en un formato muy poco óptimo que es este Geo Jason que hablaba antes se baja todo el callejero y para un móvil es pesado pero bueno ese proyecto sigue ahí hay un repo lo que pasa es que también la Geo Chica que trabajaba con esto también se pasó a cambio de sector se fue a Typeform y allí en Barcelona y también está un poco más desconectada y es digamos que era la persona digamos técnica que es encargada del proyecto en la parte de datos sí que había más gente que sabía cómo darle alta a nuevas ciudades y darle a ellas solamente los datos ya preparados pero todo lo que es la evolución tecnológica está como congelada desde hace más de un año pero sí el proyecto funciona está ahí podéis ver gracias por el recordatorio gracias gracias ¿alguna otra pregunta? ¿no? bueno pues lo dejamos aquí muchas gracias muy bien aplausos 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 aplausos